Creo que más que nunca estos últimos seis años ha aumentado mucho el gasto del gobierno federal, sobre todo en sueldos, que por supuesto que en mi particular punto de vista es una grosería porque estamos pasando por tiempos muy complicados en el tema económico. Si hay familias que según el secretario de Hacienda pueden vivir con seis mil pesos y él gana doscientos o más, pues como que no es congruente lo que estamos comentando. Sin embargo creo que es parte de la nueva reestructuración que se tiene que hacer. El día de mañana habrá un foro aquí en Durango sobre la reforma política, que ahí se tendrán que ver algunos de estos temas. El día de ayer en medios nacionales había debates entre los partidos políticos con sus posiciones y uno de los temas que se tocaba era este, de cómo ha aumentado el presupuesto del gobierno federal en gasto corriente, en medios de comunicación y por supuesto en sueldos de secretarios. A eso vamos a buscar nosotros en el 2012, estamos haciendo nuestra plataforma electoral para que por supuesto en esa plataforma tendrá mucho que ver con estos temas que estamos tratando. Yo creo que se tiene que valorar bastante, si los estados están viviendo un tema de austeridad en muchos temas, los primeros que tendrían que pesar son los del gobierno federal.